Bienvenidos a NS Noticias. El Congreso comenzará el trámite de un proyecto de ley que busca acabar con la pesadilla de miles de estudiantes, cuya única posibilidad de ir a la universidad es con un crédito del ICTEX. La iniciativa pretende eliminar el alto cobro de intereses y modificar la forma de pago. En un momento, el desarrollo de estas y otras noticias. Esos son nuestros titulares. Senadores analizan la calidad de trabajo que se está ofreciendo en el país. ¿Es trabajo de calidad? Ya les tenemos las respuestas. Se podría acabar la pesadilla de los créditos estudiantiles. Radican en el Senado proyecto de ley que busca eliminar los intereses que cobra el ICTEX. Proyecto de ley contra los malos hijos. De cuatro a ocho años de cárcel pagarían quienes abandonen a adultos mayores. El Congreso tramita varios proyectos de ley sobre el trabajo. Uno de ellos es el de aumentar las horas sextas. Pero más allá de este tipo de iniciativas, le preguntamos a los senadores qué tipo de trabajo se está creando en el país. El DAN asegura, por su parte, que la cifra de desempleo va en caída. ¿Pero los nuevos puestos son de calidad? Aquí las respuestas. Él es uno de los tantos vendedores de dulces. Para el DAN, él es un empleado. Y Pedro recorre las calles de la capital cantando en los buses de Transmilenio. Para el DAN, él también sería una persona con empleo. Algunos aseguran que es con personas como estas con las que cuenta el DAN para sacar sus estadísticas y llegar a la conclusión que el desempleo disminuyó en el país. Pensar que una persona está empleada porque, como lo dicen las preguntas que se hacen en las encuestas, se ha ocupado en la última semana una hora, pues indudablemente eso no es empleo. Allá hay que mirar cuál es el subregistro y, por supuesto, cuál es la formalidad. En el esquema de obra informal generamos mayor pobreza y mayores dificultades para la gente. Creo que ahí vale la pena trabajar muchísimo en empleo productivo y en empleo formal para la gente. Para el DAN, en marzo de 2017 la tasa de desempleo disminuyó a 9.7, es decir, 486 mil personas más encontraron empleo. La confianza a nivel internacional que ha ido tomando Colombia por cuenta del proceso, por cuenta de las medidas económicas, por cuenta de las condiciones que ha generado el gobierno actual, pues ha podido establecer o ha podido dejar un buen índice de empleo en la creación del mismo. Los empleos que se están generando son el rebusque, la informalidad, el mototaxismo, empleos que no contribuyen a la seguridad social de los colombianos. Muchos trabajan en Colombia, bastantes, que trabajan por horas, trabajadores que tienen algún tipo de actividad independiente, generando niveles de informalidad. Y aquí Colombia tiene que dar unos saltos, tomar unas decisiones para formalizar el trabajo del colombiano. Según las estadísticas, Colombia presenta una de las tasas más elevadas de desempleo en la región. Atención, buena noticia para los estudiantes y sus familias. Fue radicado un proyecto de ley que busca eliminar el cobro de intereses a los créditos nuevos del ICTEX, pero además el cobro mensual también cambiaría. Con la creación del sistema de financiación contingente al ingreso, los colombianos que utilicen el ICTEX para acceder a educación superior en Colombia o en el exterior, iniciarán el pago de su obligación una vez empiecen su vida laboral y reciban ingresos. ¿Cómo lo paga? Cuando reciba un ingreso. Un ingreso puede ser como trabajador independiente, con un contrato a término definido o término indefinido, o simple y llanamente un empresario. ¿Cómo lo cogemos? Retención en la fuente o seguridad social. Entonces lo pagaría paralelamente en seguridad social o con una retención en la fuente. El proyecto del nuevo sistema elimina la palabra crédito y se transforma de servicio a la educación superior, con lo que se acaba el pago de intereses, el reporte a las centrales de riesgo y la exigencia de codeudor. ¿Dónde nace esto? En la reforma tributaria. Creamos un artículo que parte de los recursos que hoy están con el IVA, parte de esos recursos se alimenta el fondo para el ICTEX, y repito, de aquí en adelante es una ayuda económica reembolsable por parte del estudiante. El proyecto tiene el respaldo del gobierno nacional y se espera se convierta en ley a partir del 2018. La iniciativa fue radicada en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, donde iniciará el primero de cuatro debates. Colombia es un país altamente peligroso para nuestros niños. Las cifras son aterradoras. Senadores creen que si las autoridades aplican las normas ya existentes, el Estado podría comenzar a reducir la violencia contra los menores. Garantizar los derechos de los niños es una prioridad del Estado y del Legislativo. Por eso en esta oportunidad destacaron dos leyes para la protección de la niñez que se están quedando en el papel. Cero a siempre. Porque atiende la primera infancia, que es la edad crítica para que el niño desarrolle, desde el punto de vista nutricional, psicoafectivo, todo su potencial. Tenemos que abordar la problemática de la niñez también, desde el punto de vista de la salud mental en Colombia. Yo digo que es un tema de principios y de valores de la sociedad colombiana. Código de infancia y adolescencia. El Congreso de la República ha legislado en favor de la niñez, en favor de la protección y de garantizarle los derechos a los niños. Aquí lo oportuno hoy es que exista una adecuada reglamentación de manera inmediata. Aquí lo que está faltando es severidad y cumplimiento de las normas, pero además de eso, cultura ciudadana, cultura para respetar el derecho más esencial que es el de la vida. Ahí existe la ley y no se está pasando nada. Yo pienso que las leyes realmente no determinan el comportamiento de las personas, porque si no, pues no estarían sucediendo tantas cosas hoy en el país para los niños y las niñas. La ley está escrita, el problema es que no se aplica. Los congresistas aseguraron que falta severidad para aplicar las leyes, pero que insistirán para garantizar el bienestar de los niños en el país. Pues hay un grupo de congresistas que considera que una de las fórmulas para enfrentar a violadores y asesinos de niños es el fortalecimiento del sistema judicial para que sean capturados y juzgados. En el Senado de la República hay cuatro proyectos que de ser ley beneficiarían a los niños. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, ha liderado dos importantes iniciativas. Uno es el fastrajudicial, es decir, que cuando los procesos judiciales involucren niños deben ser prioridad para los jueces. Y el otro es la cadena perpetua para violadores o asesinos de niños menores de 14 años o de 18 años cuando estos sean inimputables, es decir, cuando tengan alguna discapacidad. Totalmente de acuerdo. No podemos seguir permitiendo que en nuestro país cada 14 minutos un menor es abusado. También entrará a ser discutido un proyecto de ley que permitiría la castración química para los violadores de niños. Suministral es un medicamento para inhibir su deseo sexual primario, inmanejable, se inhibe la hormona de la testosterona. La sociedad está enferma y hay que proteger, así como protegemos a las mujeres, hay que proteger a los niños, que son la base de nuestra sociedad actual y la futura. En la Comisión Primera del Senado ya fue aprobado en primer debate otro proyecto de ley que evitaría que abusadores de menores accedan a trabajos que impliquen contacto con niños. El proyecto de ley que le da un registro, es decir, que estas personas que hayan sido condenadas una vez aspiren a ocupar algún cargo, ya sea en el sector público o privado, deberá por lo tanto la institución verificar si ellos no han sido o no aparecen dentro del registro con ese tipo de conductas de abuso sexual contra menores. Me parece que es como la mejor fórmula. Definitivamente aquí lo que tenemos es que buscar cómo resocializamos a esas personas. Con estas iniciativas, el Congreso reitera su compromiso con los niños. Y ante el dramático aumento de los casos de violencia contra los niños, hay senadores que insisten en fortalecer las penas de cárcel. Incluso contemplan la cadena perpetua. En Colombia, durante el 2016, 681 menores de edad fueron asesinados. Y en la actualidad, cada día se conocen 48 casos de violencia sexual contra ellos. ¿Qué hacer para frenar este flagelo? Es que vemos que cada vez que le aplican unos 60 años, empiezan a reducir penas por beneficios. Eso hay que quitarlo a estos violadores, que son unos bandidos que son reincidentes. Tenemos que profundizar en el respeto por la niñez, tener unas concepciones muy claras, intelectual y mentalmente, sobre esos particulares. Yo soy partidario del endurecimiento de penas, se debe haber cadena perpetua para los violadores y endurecer las penas para quienes maltraten a los niños. Otros van a la creación de centros especiales para atender estas patologías. Mi criterio sería dejarlos en unos establecimientos especiales donde nunca más tengan acceso socialmente a menores que pueden ser víctimas de este tipo de victimarios. Urgente, es urgente que la justicia funcione, se aplique y desde el Congreso de la República empezaremos a hacer el seguimiento de esos casos. Que exista la castración química, porque no podemos permitir tantos abusos y de esta manera será ejemplarizante para todo el país. Además del perfeccionamiento de la política criminal frente a este tema. Es una política integral que debe comenzar por bienestar familiar, debe seguir con una gran actividad policiva, respuestas inmediatas y con mucha educación. Esto es una cruzada efectiva de poner una política pública, pero además una cruzada de todos los colombianos de protección a la niñez. La mayoría de hechos delictivos se presentan entre niños de 10 y 14 años, donde las autoridades hacen especial llamado de atención a sus padres para que no los descuiden. La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños crea un gran debate nacional. Hay factores a favor y en contra. ¿Se debe o no aplicar la cadena perpetua para los violadores de niños? Es una discusión que cada vez toma más fuerza en el Congreso. Sí, absolutamente, porque las estadísticas han reflejado que estas personas no dejan de ser violadores. No solamente cadena perpetua, sino también castración química. Esto no lo podemos seguir tolerando. La salida de ninguna manera puede ser la cadena perpetua. Habría que revisar lo que ya ha hecho el Congreso sobre endurecimiento de penes. Ese es un crimen el más explicable y el más salvaje. Estoy de acuerdo con la cadena perpetua para violadores. Para otros legisladores, el problema no está en la imposición de la pena, sino en la aplicación eficaz de la justicia. El asunto no es si le metemos 100 años de cárcel o 200, sino si se captura. Más importante que la dureza de la pena es la eficacia del sistema judicial para poder llevar allí a todos los agresores. No hay una cadena perpetua si realmente no se hace eficiente esa justicia en el momento que se debe actuar y en el momento que se debe tomar las decisiones para establecer esta condena. También existe la discusión si el Congreso tiene o no la competencia para aprobar la cadena perpetua o le corresponde al constituyente primario. La constitución actual lo prohíbe y creería yo que esa posibilidad no la tiene el constituyente derivado, en este caso el Congreso de la República. Actualmente el castigo penal para este tipo de delitos está en 60 años de cárcel. El Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado realizó el foro ¿Funcionan las bancadas? Fueron analizados los principales resultados de la ley de bancadas tras 12 años de su entrada en vigencia. La ley de bancadas sin duda ha significado un avance para la democracia partidista en Colombia. Lo que era el comportamiento y el funcionamiento de los partidos signados por el individualismo a lo que es hoy el funcionamiento de los partidos, sobre todo a nivel congresional, en donde predomina el espíritu de cuerpo de bancada, no hay duda que ha sido benéfica. Sin embargo, aún hay varios aspectos por mejorar, especialmente en cerrar la brecha entre la dirigencia del nivel central y las regiones a través del fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. Especialmente si van a establecer la lista cerrada para las elecciones de corporaciones públicas, de tal manera que las decisiones no las tomen las cúpulas, las élites, sino que haya participación del nivel superior, desde luego el intermedio y el de base, para que así estén representadas todas las ideas, todas las opciones y todas las expectativas. También se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer las instituciones sin dejar de lado a sus líderes. Los partidos son unas entelequias jurídicas y políticas. Los líderes son de carne y hueso. Sin líderes el partido no existiría, pero sin cobertura institucional el líder no llegaría a mayor cosa. El evento fue liderado por la Secretaría General del Senado, Congreso Visible, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Instituto Nacional Demócrata. El Senado cumplió con otra de sus funciones, la elección de magistrados para la Corte Constitucional. Cristina Pardo y Carlos Bernal fueron los elegidos. Luego de una audiencia pública que duró más de cinco horas, la plenaria del Senado eligió a los dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional. La elección que se acaba de hacer nos permite asegurar que aquí las cosas se hacen bien. De la primera terna, con 46 votos a favor, los legisladores eligieron a Cristina Pardo como la magistrada que reemplazará a Jorge Preté. Quiero agradecer muy profundamente la manera seria como se llevó a cabo esta elección. De la segunda terna y con 59 votos a favor, el Senado eligió a Carlos Bernal para que reemplace a María Victoria Calle. Muchísimas gracias, señores senadores, por este voto de confianza. Me siento inmensamente honrado. Algunos senadores afirmaron que esta nueva elección fue la más adecuada. Esto es una garantía para el país desde la Corte Constitucional, porque yo creo que nuestro reto no es hacer la Corte Constitucional más poderosa, sino más prestigiosa. La doctora Pardo tiene una amplia trayectoria en el sector público y el doctor Bernal tiene una hoja de vida académicamente envidiable. Dos excelentes hojas de vida para salvaguardar a la Constitución. Nosotros esperamos que los magistrados elegidos estén a la altura del reto histórico que el país les impone, que se respete la propiedad privada desde la Corte Constitucional. El senador Alexander López aseguró que el Senado no tomó la decisión correcta. Y yo lamento que se haya tomado una decisión de estas, toda vez que el Congreso tiene que llamarse a la autonomía, tiene que llamarse a la independencia de los poderes. Desde el Congreso se espera que los nuevos magistrados cumplan a cabalidad su función en pro de la sociedad. Durante un día, 102 estudiantes de tres colegios de Bogotá simularon una sesión del Senado. Allí, de la mano de congresistas, entendieron el rol que juega el legislativo en la democracia. Yo represento. Tres nuevas instituciones se reunieron en el marco de la iniciativa Yo Represento, esta vez para simular un debate de control político del Senado al Ministerio de Educación para revisar sus acciones frente a la problemática del matoneo. La iniciativa Yo Represento es tal vez una de las iniciativas más bonitas que tenemos al interior del Congreso, porque permiten que los jóvenes puedan aprender a ser congresistas, pero además a conocer la democracia, cómo funciona, que tengan juego de roles, es decir, aprender haciendo. Los niños y jóvenes formularon sus preguntas, simularon ser senadores y, por supuesto, también cumplieron los roles de presidente y secretario general del Senado. Es interesante, porque muchas veces las personas se atreven a juzgar mucho de la política. La venden de una manera muy sencilla. Al principio estaba algo confundido, pero pues me gustó mucho, la verdad. Los menores aseguran que ser senadores por un día les sirvió para darse cuenta que no es una tarea fácil. No es fácil ser un senador, uno tiene que cargar con problemas o también tiene que solucionarlos. Todos deberíamos tener esa experiencia y para que sepamos lo que es ser senadores. Nos permite obtener cuál es el planteamiento que tienen los senadores en este caso y cuál es la complejidad de su rol y cuáles son las actividades que ellos realizan. Me pareció muy difícil el estar en un partido político y que varias de nuestras personas piensen diferente. Y por un día estuvieron a cargo de tomar difíciles decisiones, participar en comisiones, formular preguntas y pensar soluciones para el país. Permito también incentivarlos para que podamos tener más jóvenes en la política, que necesitamos cada vez más y mejores personas en la política, necesitamos formarlos desde el colegio. Creo que motivar a los niños, a los jóvenes, para que participen en política, para que se sientan parte de la toma de decisiones, para que analicen el país, es maravilloso. En Yo Represento participan alumnos de 85 instituciones públicas y privadas de Bogotá y se espera que este esquema se replique en los colegios y universidades, llegando así a cerca de 3.200 estudiantes. Las juventudes de los partidos políticos están pidiendo pista en el Congreso. Proponen una reforma política que les permita aspirar más temprano a una curul y aumentar su participación en Senado y Cámara. Estos jóvenes de diferentes corrientes políticas aseguran que llegó la hora de dar espacio a las nuevas ideas. Los jóvenes que nos gusta hacer política, pues hemos encontrado todas las barreras posibles. Tienen varias propuestas para ser incluidas en la reforma política, entre ellas, bajar el rango de edad para ser congresista. De 30 a 25 años para Senado y de Cámara de 25 a 20 años. Bajar la edad puede ser una buena medida para estimular la participación, pero hay que hacer mucho énfasis en la formación. Ahí lo importante es que haya jóvenes preparados que quieran hacer parte de la política con una política diferente. También piden que el 30% de las listas de elección popular sean integradas por jóvenes y que haya financiamiento para sus campañas. Muchos jóvenes que quieren participar en política, que tienen el liderazgo necesario para hacerlo, no tienen los recursos suficientes para llegar a este punto. Los senadores aseguran que las puertas están abiertas para escuchar a los jóvenes. El camino es hacerlo vía reforma para que todos los partidos tengan la obligación de incorporar dentro de sus listas a miembros, digamos, a jóvenes. Sería una buena fórmula. El hallazgo de una gran reserva de gas en aguas profundas del Mar Caribe colombiano fue celebrado en el Senado. El gobierno asegura que es el yacimiento más grande encontrado en los últimos 28 años. Este es el mayor descubrimiento en 28 años. Este gran pozo de gas fue hallado en aguas del Mar del Caribe colombiano a más de 3.600 metros de profundidad frente a las costas de Córdoba y Sucre. Bienvenido a este hallazgo, a trabajarlo con responsabilidad y bueno, felicitaciones para todo Colombia. Es realmente un gran descubrimiento y es un descubrimiento importante también para el país y para nuestra empresa colombiana de petróleos. Se convierte en un aliciente en época de vacas flacas. Es el más grande hallazgo de gas en la historia de Colombia, dándole al país, según cifras preliminares, reservas para las próximas dos décadas. Prácticamente con eso tranquiliza el escenario de reservas que ya estaba entre los cinco y los seis años, muy preocupante para pasar a un mejor y largo plazo. El hallazgo ratifica el potencial en hidrocarburos del país, jalonando la economía interna y la inversión extranjera. Debe generar necesariamente calidad de vida, debe generar mano de obra, una mano de obra formalizada. Necesariamente será una ecuación gana-gana con Ecopetrol, con el país y por supuesto con la compañía que ha venido haciendo la labor y que ha venido asumiendo el riesgo. En Colombia, 8.400 familias usan gas en su hogar, 470.000 empresas lo utilizan como combustible y 550.000 vehículos se mueven con este hidrocarburo. En la Comisión Quinta se cuestionó la práctica del fracking en Colombia para la exploración de petróleo y gas. Senadores aseguran que es un procedimiento que causa graves e irremediables males al ecosistema. Con la técnica del fracking se está causando graves daños al medio ambiente, como la contaminación de las fuentes hídricas y la generación de movimientos sísmicos, así lo aseguró la senadora Maritza Martínez en medio del debate. Necesitamos el petróleo, somos dependientes de él, nuestra economía así ha sido diseñada, pero no arrasemos con el medio ambiente. Las zonas donde ya se ven los daños por el fracking son la serranía de la Macarena, donde pese a ser un parque natural se ha dado licencia de exploración de crudo. Esto termina afectando todo el país porque son sus fuentes hídricas las que están en riesgo. El senador Jorge Robledo alertó no solo sobre los daños ecológicos, sino también sobre los daños para la salud. Se trata de un modo de hacer economía petrolera, que es el peor de todos, el de más alto riesgo, sin que ni siquiera el gobierno tenga los estudios y los rigores y la seriedad que deberían tener para atender situaciones como esa. Proyecto de ley contra los malos hijos. De cuatro a ocho años de cárcel pagarían quienes abandonen a los adultos mayores. En Colombia, anualmente, Medicina Legal reporta más de 1.400 casos de violencia contra el adulto mayor. El proyecto castigaría con penas de cuatro a ocho años de cárcel y multa de cinco salarios mínimos mensuales a quienes los abandonen o los sometan a malos tratos. Lo más triste es que dentro de todos estos casos de violencia contra los adultos mayores vienen principalmente de sus hijos cuando ellos han trabajado toda una vida por ellos. El proyecto también busca fortalecer las instituciones que deben velar por el adulto mayor y establecer programas de granjas para mejorar su calidad de vida. Por sugerencia de muchos adultos mayores que aún dicen se sienten útiles en la sociedad se crean unas granjas para que ellos puedan estar allí cultivando, dijéramos yo, produciendo más bien. Actualmente, según cifras de EF de Desarrollo, 5.200.000 personas son mayores de edad y para el año 2050 habría 15 millones, el 23% de la población.